En esta oportunidad el abuelo de Emma Channel les trae reflexiones de algunos pensadores famosos Pablo Coelho, Nelson Mandela y otros por favor, pónganlas en práctica Cuanto más fuerte sea el porqué, más fácil será el cómo Ten miedo, pero hazlo de todos modos lo importante es la acción no tienes que esperar a tener confianza simplemente hazlo y con el tiempo la confianza te seguirá Piénsalo, quiérelo, consíguelo La vida solo puede entenderse hacia atrás pero debe vivirse hacia adelante Sé más fuerte que tus excusas No puedes soñar en convertirte en un personaje debes forjarte uno a martillazos Si no estás dispuesto a trabajar por ello No te quejes por no tenerlo No importa quién seas No importa qué hayas hecho No importa de dónde vengas Siempre puedes cambiar Conviértete en una versión mejor de ti mismo El que se conquista a sí mismo Es el guerrero más poderoso Decía Confucio Haz lo mejor que puedas Hasta que sepas hacerlo mejor Luego, cuando lo sepas hacer mejor Haz lo mejor Un pequeño progreso cada día Suma grandes resultados Cada mañana nacemos de nuevo Lo que hacemos hoy Es lo que más importa Si no eres energía positiva Si no eres energía positiva Eres energía negativa Los obstáculos son el costo de la grandeza Cuando la gente pregunte por qué Sé tú quien diga por qué no Bien decía Walt Disney Camina hacia el futuro Abriendo nuevas puertas Y probando cosas nuevas Sé curioso Porque nuestra curiosidad Siempre nos conduce por nuevos caminos El mundo entero se aparta Cuando ve pasar a un hombre O a una mujer que sabe a dónde va Frase del principito La próxima vez que te caigas Recuerda que siempre puedes Volver a levantarte Y seguir adelante No dejes que la opinión De otra persona sobre ti Se convierta en tu realidad Nunca es demasiado tarde Para hacer lo que podrías haber sido Nunca dejes de aprender Porque la vida nunca deja de enseñar Una vez que ves los resultados Se convierte en una adicción Unirse es un comienzo Mantenerse juntos un progreso Trabajar juntos es un éxito Decía Henry Ford ¿Y si no es ahora ¿Cuándo? Lo más difícil es la decisión de actuar El resto es mera tenacidad No dejes que el ayer Ocupe demasiado del hoy Es un hombre sabio Aquel que no se aflige Por las cosas que no tiene Sino que se alegra Por las que tiene Fíjate metas altas Y no te detengas Hasta alcanzarlas La mayor aventura Que puedes emprender Es vivir la vida De tus sueños Tienes que morir Unas cuantas veces Antes de poder vivir De verdad Tus sueños no tienen Fecha de caducidad Respira hondo Y vuelve a intentarlo No has llegado Hasta aquí Para llegar solo hasta aquí Lo que llamamos Nuestro destino Es en realidad Nuestro carácter Y ese carácter Puede ser alterado Saber que somos Responsables De nuestros actos Y actitudes No tiene por qué Ser desalentador Porque también Significa que somos Libres de cambiar Ese destino Uno no está Esclavizado al pasado Que ha modelado Nuestros sentimientos A la raza A la herencia Al origen Todo esto puede Modificarse Si tenemos el valor De examinar Cómo nos ha formado Podemos alterar La química Siempre que tengamos El valor De diseccionar Los elementos Olvida lo que Te hizo daño Pero nunca olvides Lo que te enseñó No renuncies A hacer lo que Realmente quieres hacer Donde hay amor E inspiración No creo que Puedas equivocarte Mi único competidor Es la persona Que fui ayer Tu tiempo Es limitado No lo malgastes Viviendo la vida De otra persona No basta con empezar También hay que Seguir adelante El momento En que te rindes Es el momento En que dejas Que otro gane Lo que haces Marca la diferencia Y tienes que decidir Qué tipo de diferencia Quieres marcar No intentes Construir un cuerpo De verano Intenta construir Un estilo De vida Decía Pablo Coelho Cuando digas Sí A los demás Asegúrate De que no te estés Diciendo No A ti mismo Cada vez Que sientas La tentación De reaccionar De la misma Manera Que siempre Pregúntate Si quieres Ser un prisionero Del pasado O un pionero Del futuro Está bien Ser tan solo Un resplandor A veces Tenemos que Estallar Antes de brillar Mente positiva Vibraciones Positivas Vida positiva Esa es la clave No hables Solo actúa No digas Solo muestra No prometas Solo demuestra Ocúpate por mejorarte A ti mismo Tanto que no tengas tiempo Para criticar A los demás Sé competitivo Contigo mismo Siempre intenta Superar tus propios Límites Sé alguien Que cambie Las reglas Del juego El mundo Ya está lleno De jugadores Es un proceso Es un proceso lento Pero abandonar No lo acelerará Recuerdo un proverbio chino Que dice No temas crecer lentamente Teme solo Quedarte quieto Hay una vitalidad Hay una fuerza vital Una fuerza vital Una energía Una aceleración Que se traduce a través de ti En acción Y como solo hay uno Y como solo hay uno Como tú En todo el universo Esta expresión Es única Y si la bloqueas Nunca existirá A través de ningún otro medio Y se perderá Haz ejercicio Porque amas tu cuerpo No porque lo odies Sé fuerte A pesar de ello Algún día serás fuerte Gracias a ello El talento gana partidos Pero el trabajo en equipo Y la inteligencia Ganan campeonatos Palabras de Michael Jordan Una zona de confort Es un lugar hermoso Pero nada crece allí Solos podemos hacer tan poco Juntos podemos hacer tanto No esperes la oportunidad Créala La actitud mental correcta Te guiará hacia el sentimiento De amor propio Que mereces experimentar Cuando estás sonriendo Y divirtiéndote Es cuando mejor Te salen las cosas Cuando te levantes Por la mañana Piensa en el privilegio Que es estar vivo Piensa Pensar Disfrutar Amar No dejes que el internet Te afane Nadie está posteando Sobre su fracaso El éxito no viene a ti Tú vas hacia él Crea una vida En la que no puedas esperar A despertarte cada mañana Lo que te frena Lo que te frena No es lo que eres Sino lo que crees Que no eres Decía Albert Einstein No podemos resolver Los problemas Con el tipo de pensamiento Que empleamos Cuando se nos ocurrieron Uno puede elegir Retroceder hacia la seguridad O avanzar hacia el crecimiento El crecimiento Debe elegirse Una y otra vez El miedo Debe superarse Una y otra vez Si tú no trabajas Por tus sueños Alguien te contratará Para que trabaje Por los suyos Acepta tus victorias Sean cuales sean Aprécialas Utilízalas Pero no te conformes Aprende como si fueras A vivir para siempre Vive como si fueras A morir mañana Decía Gandhi Aléjate de aquellas personas Que intentan Menospreciar Tus ambiciones Las mentes pequeñas Siempre lo harán Pero las grandes Te harán sentir Que tú también Puedes llegar A ser grande El éxito No es definitivo El fracaso No es fatal Lo que cuenta Es el valor Para continuar La clave del éxito Es concentrarse En los objetivos No en los obstáculos Es mejor fracasar En la originalidad Que triunfar En la imitación Saca lo mejor De ti mismo Porque eso Es todo lo que hay en ti No le cuentes A la gente Tus planes Muéstrale tus resultados Decía Pablo Picasso La inspiración existe Pero debe encontrarte Trabajando No te conformes Con estar en la media Aporta lo mejor de ti En cada momento Entonces Tanto si fracasas Como si tienes éxito Al menos sabrás Que has dado Todo lo que tenías Se aprende más Del fracaso Que del éxito No dejes Que te detenga El fracaso Forja el carácter Concentra Todos tus pensamientos En el trabajo Que tienes Entre manos Los rayos Del sol Del sol No queman Hasta que son Enfocados El objetivo No es ser mejor Que el otro Sino tu yo Anterior Porque lo grande No sucede Solo por impulso Es una sucesión De pequeñas cosas Que se juntan No hay nada noble En ser superior A tus semejantes La verdadera nobleza Es ser superior A tu antiguo yo Vive la vida Como si nadie Te mirase Y exprésate Como si todo el mundo Escuchase Que noble Y bueno Podría ser Todo el mundo Si cada noche Antes de dormirse Recordara en su mente Todos los acontecimientos De todo el día Y considerara Exactamente Lo que ha sido Bueno Y malo Entonces Sin darse cuenta Trataría de mejorarse A sí mismo Al comienzo De cada nuevo día Si un hombre Espera que una mujer Sea un ángel En su vida Primero debe Crear el cielo Para ella Los ángeles No viven En el infierno Amate a ti mismo Primero Y todo lo demás Caerá por sí mismo Realmente tienes Que amarte a ti mismo Para conseguir algo En este mundo Las personas felices No tienen lo mejor De todo Simplemente Sacan lo mejor De todo Cuando la vida Te cierra una puerta Simplemente Ábrela de nuevo Es una puerta Así es como funciona Si tienes La capacidad De amar Ámate Primero a ti mismo Todos tenemos Problemas La forma En que los resolvemos Es lo que nos hace Diferentes Nadie eres tú Y ese es Tu superpoder La idea No es vivir Para siempre La idea Es crear algo Que sí lo haga A veces Tienes que hacer Lo que es mejor Para ti Y para tu vida No lo que es mejor Para los demás No olvides Suscribirte Al Abuelo Emma Channel Para futuros Mitos Leyendas Reflexiones Oraciones Cuentos de la Cripta Cada día Creciendo más Muchas gracias Feliz Coraz Gracias por ver el video.